y hola qué tal mi gente un saludo para todos dios los bendiga espero que todos mis suscriptores también en el día de hoy vengo a hacer un vídeo porque he visto que muchos tienen duda de cómo prepararle el alimento a los pichones bueno algunos me han preguntado en los comentarios de que si el concentrado que yo les doy a mis pichones es de gato o es de perro el concentrado que yo les doy a mis pichones es de perro muchos me preguntan de cómo prepararlo de cómo hago como les doy si les sigo dando el concentrado cuando están grandes bueno mi gente yo les voy a decir algo el concentrado que yo les doy es de perrito pero también tienen que saberlo preparar hay veces que no pueden dejárselo muy duro porque ustedes saben que la projeta de perros vienen grandecitas yo lo que hago es que agarro a veces un martillo agarro papel periódico como le dicen aquí en colombia y se los pango se lo desintegro se lo vuelvo un polvito y después le echo lo humedejo con agua o agarro una pinza y se lo desintegro me gusta más hacerlo con una pinza y cuando le ya tengo una cierta porción que se la desintegrado la vuelto por polvo la humedejo se la de un ratico ahí lo mismo hago con la pajarina espero que este salgan de sus dudas porque bueno yo les voy a dar un ejemplo ahorita más adelante en el vídeo de cómo le preparo el alimento para que ustedes salgan de sus dudas de cómo prepararlo hay otra cosa que me preguntaron es que si le puedo dar concentrado a mis insontes cuando ya son adultos bueno les recomiendo que no se lo ven como si fuera su comida diario su alimento diario te recomiendo que se los den dos veces al mes porque este alimento lo que hace que te hace cambiar la pluma al ave muy rápido y es fuerte el concentrado fuerte obvio te lo va a poner bonito te le va a dar nuevo plumaje que le sirve para el campo pero te lo recomiendo que sólo de dos veces al mes o una vez al mes como te lo voy a mostrar como te voy a mostrar el proceso como se lo van a dar porque ya cuando están adultos ya tú no se lo puedes humedecer ya se lo puede espangar se lo puede dar en trocitos más pequeños y se lo echa como se lo como viene preparado la pajarina se lo puede echar revuelto que ellos se lo comen espero que hayan salido de sus dudas y ahorita más adelante en el vídeo les voy a mostrar todo el proceso como preparar el alimento a sus pichones y a sus par guaratas adultas lo mismo a cualquier pájaro que coma como el cinzonte como el tochi el papallero serrano el papallero normal como le dice acá hay muchos a las muchas aves que comen la pajarina es igual a la pajarina es lo mismo que el concentrado del perrito si lo tienen que saber se lo da espero que les guste este vídeo y vean el proceso de cómo yo les preparo el alimento a mis aves vamos allá a prepararlo bueno mi gente aquí como ven tengo todos los recipientes para mostrarles cómo le hago el alimento a mis pájaros a mis aves aquí como ven tengo el concentrado miren este es el que yo siempre les doy aquí de este lado tengo la pajarina que es la que yo les digo siempre que es el alimento que le doy diario la pajarina no sé en los países la conocen como el alimento que le dan a los pollo a los pollo pequeños tienen los granos más pequeños que la purina la purina también se les da bueno aquí tengo unas fruticas pero voy a decir más adelante aquí tengo el agua como voy a preparar el concentrado voy a mostrarle dos métodos como hago yo para para darle alimento a mis insontes y a mis aves bueno concentradamente aquí le tengo este recipiente yo lo que hago es esto agarro agarro el recipiente y le echo un poquitico y mire como ven agarro así o le saco un poquillo para mostrarle así que se humedesta más rápido lo que hago yo es que agarro y le echo su poquito de agua le van a echar a la medida por donde está ahí porque él se va mientras esto está así yo se lo voy a dejar así mientras él se mismo concentrado se va humedeciendo ahora les voy a mostrar como se los doy ya cuando están este es para cuando este es para lo cuando están pichones los los insontes que yo se los humedezco y se los doy con este recipiente con el palito este que yo les dije que le hicieran la otra vez que es un palito así que tenga que ustedes mismos lo morden miren con este mismo palito que ustedes aquí yo agarro y voy moldeando el concentrado lo voy moldeando pero ahora vamos a esperar unos minutos que él se humedezca bien lo vamos a dejar por aquí y yo les voy a mostrar cómo le hago el concentrado ya cuando están adultos no se los humedezca aquí les traigo unos recipientes pequeños en estos recipientes pequeños yo lo que hago es que agarro un poquito de concentrado bueno con este poquito concentrado así yo aquí les traigo una pinza pueden buscar cualquier pinza de su casa así lo que hago yo lo que hago es que con la pinza con la pinza lo que hago es que se los moldeo se los aplastó aquí les voy a mostrar como van quedando este yo se lo voy echando ahí mismo así hago con cada una si ustedes quieren pueden coger y con un papelito no sé con cualquier cosa un martillito y la pueden pagar más rápido así voy a hacer con cada una hasta que ustedes vean poner el agüito por aquí ya cuando ustedes terminen de hacer todo el procedimiento de las reglas y ponerla y moldearlas ya se la pueden poner a sus pájaros puede ser el cinzonte a los tochos serranos los galleros serranos todos los que coman pajarinas ellos se comen y le va a hacer el mismo metabolismo como está con el concentrado húmedo así se lo pueden poner a sus sintientes adultos y van a ver qué le queda bien con la pincita se lo recomiendo que le queda bien moldeado concentrado miren cómo les va quedando se van dando cuenta ahora pero así como les digo si ustedes quieren el método más rápido agarran un martillito ponen el concentrado abajo de un papelito puede ser papel periódico o ustedes hagan ya otro método para agarran y lo aplastan más rápido lo moldan más rápido y se los dan vean que ya se está moldeando tienen que estar pendiente que no le queden gran tan grande ustedes saben le pueden gozar problemas a sus aguas miren miren cómo va quedando ahí todavía faltan unas pero ya se dan cuenta cómo va y siempre tienen que tratar de o sea si ustedes saben que ellos vienen en el concentrado este viene rojo y rojito y marroncito bueno pueden agarrar pueden agarrar y si son diez pepitas marrones diez pepitas marrones tienen que ser diez pepitas rojas también pero miren como quedó parecida a la pajarina así se lo pueden dar a los insuntos a los pájaros adultos que ustedes tengan después que coman grano se lo pueden dar a los que comen al piste no se los recomiendo casi bueno ahora sí este recuerden que este es para ya los los pájaros adultos aquí vamos vamos viendo que ya miren ya el concentrado se va se va moldeando lo que vamos a hacer cuando ya termine de moldearse ya ustedes con el palito le van a ir lo van a ir aplastando si ven que le faltó agua y está muy duro le echan otro poquito de agua para que ya cuando ustedes vean que ya se deshace bastante ya lo pueden moldear también les recomiendo que mucha gente me ha preguntado que como les doy cuando están enfermos cuando tienen parálisis mi gente miren con un palito con este palito que está aquí este es plátano plátano pueden agarrar con el mismo palito este agarran pueden raspar aquí así miren que ya salió aquí cuando yo tengo mis insuntos enfermos así que les doy les saco del palito miren no sé si pueden ver muy bien ahí pero les saco así y les doy en la boquita les doy ya cuando ellos están grandes que ya han comido que sepan cuando sufren parálisis un poco más grande yo mismo ven en la comida y tratan de comérsela así les doy les saco les saco les saco por arriba del plátano y les doy lo mismo hago con la papaya con la papaya es lo mismo yo agarro la papaya u usted ven como ven como ven por eso les dije alante de hacer un palito con el molde con que tenga la puntita moldeada y les raspan y le dan cuando están tienen parálisis lo mismo con la naranja se me olvidó bueno disculpenme ustedes se me olvidó una naranja la naranja cuando el pájaro tiene parálisis también es bueno coger le echan agüita pero también agarran el zumo de la naranja y se lo echan pueden echar el zumo de la naranja bastante y moldear una macuna el zumo de la naranja mejor todavía lo mismo pasa con la pajarina cuando estén con parálisis le pueden preparar un poquito el pajarín y le echan el zumo de la naranja así el pájaro se va a recuperar más rápido lo mismo con lo que es el plato y el vino maduro pero tendrá ser un palito así con la puntita de moldeada cuando su padre tenga parálisis le dan esos 34 días cuando usted va teniendo resultados obvio le pueden en ese tiempo también pueden agarrar un poquito de un poquito de agua y con el palito lo humedecen y le dan unas goticas a la ave así cuando ellos tienen parálisis se les dificulta tomar agua o le pone un potecito le pone un potecito en el agua le pone un potecito disculpen en la en la jaula donde no puedan de un potecito bajito donde ellos puedan la cabeza tomó meter la cabeza en el potecito bueno mi gente vamos a esperar un momentico para mostrarle más adelante ya cuando el concentrado esté ya esté casi listo vieron bueno mi gente como ven ya concentrado miren ya se está moldeando con el agua bastante miren que yo lo está moldeando ya está bien húmedo algunas pepitas que son más duras que otras que tienen que aplastarlas con el palito miren que se están moldeando ya miren como se ve tienen que estar precavidos que todas las pepitas que ustedes vean se la aplasten con el palito para que quede bien moldeado si ven que le falta un poquito de agua lo humedecen no tanto le echamos un poquitico miren así para que las pepitas que todavía estén un poquito duras ya se vayan como ven hay unas que todavía no terminan de de deshacerse bien pero ya como ustedes te levantando la van moldeando la van moldeando miren como la voy aplastando miren como se ve valiendo el concentrado así lo dan le dan le dan hasta cuando ya el concentrado esté casi listo ya que ya vean que no tenga ninguna pepita una pepita que todas las pepitas estén de esta cira ahí la moldean ya concentrado va quedando listo ya vean ya cuando ya tenga todo listo el concentrado ustedes pueden echarle un recipiente a los a los adultos también le pueden dar así a su humedad se lo echan así en el recipiente y él se la come pero este mata a los pichones la mayoría puede ser esto le sirve a cualquier no tan solo a los insontes a cualquier clase de pichón que coma este grano que coma así para harina pichón le pueden dar de concentrado recuerden que este concentrado que yo lo doy es del perrito aquí le estoy moldeando mi gente viendo para el cual es la si hay unas pepitas que están duras ahí le doy, le doy ya cuando vean que ya todo el concentrado esté bien se la ha hecho cuando se va moldeando más ya cuando esté bien ya se lo damos otro consejo que les doy es que cojan bueno le dan insectos también los insectos son proteínas yo a mis insontes a veces agarro y le doy lombrices de tierra o sea que las lombrices de tierra se esconden pueden estar hasta en su jardín ustedes escavan y ahí encuentran lombrices cuando están bien abonadas las tierras bueno sacan unas cuantas y se las dan ellos se las comen es muy bueno pero recuerden que cuando tienen parálisis mucha gente me ha preguntado como les doy bueno ustedes saben que las frutas que yo les digo cuando tienen parálisis es el plátano le doy la naranja primero la naranja el tomate de árbol la maracuyá lo mismo hago con el mismo palito les doy naranja, maracuyá tomate de árbol le doy un plátano pero más le doy la principal que le doy es naranja, maracuyá y tomate de árbol después les doy y les voy dando poquito a poquito papaya plátano maduro pero la principal es la naranja que les doy el tomate de árbol, la maracuyá y la naranja como se lo expliqué se la del zumo se los doy se los he hecho aquí también en el concentrado se lo humedezco y en la pajarina ya está agarrando el molde hacerlo de este lado que tiene más vean como va quedando y aquí le puedo ir sacando y le puedo ir echando en el recipiente agarra un recipiente así y le eche las que están bien moldeadas hay unas que todavía no están bien moldeadas pero a medida que ustedes van le van moldeando y le van aplastando si ven que están muy duritos le echan otro poquito de agüita y más nada hay que estar pendiente que estén bien moldeadas vean que no están gruesas ni nada así como ven le voy a ir dando ya cuando el pichón come todo le pueden dar así ahí come el adulto también come así miren que así hacen y le dan a su pichón y a su cintón bueno mi gente no sé alguna duda no recuerdo que me hayan dicho otra cosa pero así que yo les preparo a mis cintontes y a cualquier pichón cuando están pequeños le doy así se los preparo así recuerden que es una pincita moldean el seco y así se lo pueden dar a un seco y su pajarina que es la que le doy siempre en el recipiente ya saben mi gente si tienen alguna duda me escriben me comenten en el video o denme otra idea de que quieren que le hablen no sé de otros animalitos de otros animales otros grupos de ser los perros los gatos no sé cualquier otro animal me pueden comentar y yo les puedo les puedo decir algunas experiencias que he tenido con otros animales bueno mi gente espero que les haya gustado el video suscríbanse a mi canal denle me gusta cualquier comentario saben que voy a estar atento siempre si quieren que les hable de otros temas comenten aquí abajo de mi video y nos vemos en el próximo video